bueno damas y caballeros seguimos en el pital acá el salvador de se ve no hay nadie más que yo ay que es terrible y si no hubieras venido al pital no te hubieras tirado bastantes pedos mucha de veras que la tripa cacaldio mucha de veras y porque será que tanto porque es porque investigamos en el juego hay que tenerle miedo ahora porque se tira bastantes gracias vos que edito te los estas tirando vos que edito te los estas tirando ya me gusta tirar uno que estaba comiendo yo no me ando tirando pez porque no agarras a veras que te la espera de verte llegar que sabe un pez juguemos el tesoro escondido me arregle el pantalón masive a veras anda tranquila anda disfrutando anda disfrutando anda disfrutando nooo 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 mejor quedarse en la casa estamos tranquilitas así va y pensé en traerlo nooo pero teniamos muchos y eso nos queda quieto voy a mandar carrera andar encima de todos hoy soy impermeable hoy soy impermeable te hubiéramos dejado a la yasmimba no le doy el piso para gasolina no por eso ahorita ya me dicen no van porque no no estoy pensando tal vez no me habían dejado no 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 ahora ahora quitan dos coras ahí ahí quitan dos coras ahí anda haciendo pipir hijo lo heladito vamos a ver pues vamos vamos pues vamos vamos bueno amigos bienvenidos por segunda vez consecutiva el salvador se ve viene a este bonito lugar turístico que se es el pital en chalatenango acá en el salvador señores aquí andamos por segunda vez bueno yo soy servidor tercera vez yo primera vez nereita es primera vez yasmim es primera vez sí porque yasmim cuando nosotros bueno no andaba yasmim va no andaba usted cuando cuando vinimos la primera vez va no no andaba no andaba así que pero mira ya se le concedió quería conocer va sí sí quería conocer así se me dio se me iba a venir a conocer por acá y ni alis yo no conocía tampoco fui a ser dicho que al principio yo no me sentí emocionada todavía cuando salí dije voy a ir por trabajo porque no tengo ganas de ir pero fíjense que la verdad me ha gustado no es como yo deja de hipotretría allá andabas diciendo que no te gustó ya lo dije déjame terminar hipotretría no es como yo pensé que era pero también me gustó pero yo me imaginaba más bonito pero aquí el ambiente conectado con la naturaleza los árboles para los amantes de la yo digo que es para los amantes de la naturaleza para los amantes del clima helado para los de la naturaleza así como nosotros sí hombre hay que sentir el clima pues bien rico panorama mira pues allá andan las nubes ya bajando ve bonito chulada y vamos a ver allá van los bichos para el baño vamos vamos a ver una media caminata señores yo creo que hoy vamos a ir al mojón donde se divide aquí estamos cerca de la hermana república de honduras aquí divide ya ya el salvador con honduras cerca pero también los llevan vamos a ver si los llevan una guía turística qué pasó y qué hay tan chusco pero hay popó no pues sí tan chusco pero no están en servicio porque no está nadie porque estuviera alguien no le han echado agua no quizás no a veces ya no tienen no sé ay vamos a ver por acá tranquilo miren miren cómo se está poniendo allá señores miren qué bonito se está poniendo allá señores miren ve wow ahí vienen las nubes señores este no es el que humo están quemando nada este es puro pura nube andamos sobre las nubes se podría decir miren esas flores qué bonita para vos mira a ver qué chivas son qué tipo de flores eran esas vos como que son como coronas coronas y coronitas me parece como que fuera una girasol pero no porque las girasoles sí pero no es girasoles jessica este ajá che sí porque este ajá bueno gente creo que ahora nos va a tocar que ir allá abajo porque aquí no se puede aquí no se puede ahí ahí abajito ahí abajito por eso parece como casi girasol pero no es girasol ay no de eso estamos hablando pero no de eso 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 ahí le jodió el día ahí le jodió el día ya me lo recordé una cosa es un chocolate ¿viste? un chocolate una cosa chica no se tiene miren a las amigas de las calles se les muero de hacer sus necesidades ajá ajá vamos 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 señores así que como te sentí nereida como en estados unidos qué bonito bueno para los amantes tal vez para unos que no son amantes de la naturaleza qué feo es el lugar yo soy amante de la naturaleza y me gustaba está rico el clima está rico vamos pues caminemos señores una foto regálenme enrólense el volado porque muy largo pero juntas lo logramos bien salvando el raya cuando llegue a estados unidos y y y chiquita la chupa y 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 mal